Música Sonríe en mi corazón que se ha olvidado, soy una gente en su piel, cualquiera de mi amor Música Hoy te pico con un hilo de caminado, mi carita de poqueta, cualquiera de mi amor Música Sonríe en mi corazón que se ha olvidado, soy una gente en su piel, cualquiera de mi amor Música 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! 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 ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye!